¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oye Simón Acevedo! ¡Saludos! Compositor del 2 y 1, Minguito Sáez ¡Eri, Eri! ¡No metas la mano en ese sombrero, señor! ¡A la robadera, oye! ¡Ay! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oiga la madera linda! ¡Lástima que no me quiera! ¡Oiga la madera! ¡Mañana me voy con ella! ¡Ao! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mire dónde está la gente! ¡Mire dónde están los piones! ¡Hagan más composiciones muy bonitas, muy decentes! Que venga, venga la gente Porque estamos en el día De cantar las melodías De seguir improvisando Porque él sí está esperando La hija de Keto Díaz La hija de Keto Díaz Las cosas echando, no sacando Te vi Oiga la guitarra buena Varias teñas de mi vida Vámonos pa' la montaña Muchachita consentida Vámonos pa' la mariato Cuando volveré Cuando volveré al bohío Cuando volveré al bohío De mi tierra interiorana Eh Él sí es la cumpleañera Y es la hija de Keto Yo le canto con respeto Hoy en esta cantadera Mi décima de primera Lo canto yo extraordinario Hoy tengo mi itinerario Y digo con alegría Viva la hija de Keto Díaz Porque está de aniversario Viva la hija de Keto Díaz Porque está de aniversario Soplen el fogón No es el fogón Es que se equivocó El caballo este El ojo que su dola No sea falso El ojo que su dola no sea falso Así que tranquilo Si me voy con la morena Se molesta la blanquita Si me voy con Margarita Se molesta Magdalena Para el ciscano Díaz Que esa es la hija de Keto A Yelena le respeto Y hoy le canto esta poesía Fueron a la fiesta mía A su fiesta yo llegué Con amor, cariño y fe Que viva la cumpleañera Levantemos la bandera En Guánico cantaré ¡Au! ¡Dale, no me han visto Mi compa, un maputrón! ¡Dale! ¡Ey! Métanse la mano en el bolsillo Y tráiganle algo a la niña, oye ¡Carajo! ¡Mira! ¡Omar, está allá, ven! ¡Está allá junto con Ignacio! ¡Allá! ¡Ah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oiga, la madena linda! ¡Mañana me voy con ella! ¡Oiga, la madena linda! ¡Mañana me voy con ella! ¡Au! ¡Hola, Elsie, ¿cómo está? Escalando los perdaños nuevamente el cumpleaños Que hoy está el viejo por acá En honor a la verdad Se notó la valentía Que Kefkarty Que Kefkarty hizo el día Para ver lo que nos cuesta Que le demos una respuesta A la hija de la hija de don Kefkarty Que le demos la respuesta A la hija de Kefkarty ¡Eh! ¡Vieron la caja de Olpar! ¡Está el hijo de Papitín, carajo! Aquí le manda Bernardo Rodríguez Señora, no dejes que Eddie Cárdenas y Lili Metan la mano ahí Ellos se ponen salida en la mano Para que la plata se pegue ¡No, no, 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 no! ¡Oiga la guitarra buena! ¡Oiga la mujer bonita! Corazón de corazones Muchachita consentida ¡Vámonos pa' la montaña! ¡El hijo de Papitín! Trajo una caja de Olpar Y ha pagado ejemplar Esa caja sin fin Y la gente en el jardín Ha visto la buena acción Y muchos de corazón Han venido sin relajo Pero quiero ver Que trajo su padrino Mal Bultrón ¡Eh! ¡Agua! ¡Qué guitarra! ¡Qué guitarra! ¡Eh, quieto Omar! Que el hombre vino a tocar ¿Qué más quiere? ¡Eh! ¡Ay! ¡Eh llegó la maquinaria roja también! ¡Urriola! Digo, Ospina ¡Eh! ¡Ay! Si me voy con la marina Se molesta la blanquita Si me voy con Margarita Se molesta Magdalena Igualmente pa' su hermana La que se llama Elisín Así canta mejorín Una bella mejorana Es tarde para mañana Canta Lilia en la ocasión Y el tigrito tiene el son El estilo campesino Aquí ya llegó el padrino Que se llama Omar Bultrón ¿Se le toca, Omar? Me debe un parmi Pero eso viene Todavía te está pidiendo Parmi Oiga la mujer bonita Lástima que no me quiera Es el Dios Unipotente Es el Dios Unipotente El que me da la alegría Mi compadre Enrique Díaz Que viva toda su gente Y le digo a los presentes En esta improvisación Verdadera es la emoción Que cantó con nitidez Viva el Siyamile Que viva de corazón ¡Oh! Compa Quédese aquí Que usted canta más Que estos ratones Para que canten conmigo Acomoda el Euterio Cállate a Toñito Vázquez Que ya tiene el reemplazo ¡Ay! No baje de la tarima Que él Si lo está mirando El público Está absorbando Su tremenda disciplina Oiga usted Oiga usted Oiga usted No se imagina Estoy lleno de emoción Y su mágico acordeón Y su mágico acordeón Que eso nunca se compara Yo quiero un aplauso para mi compadre Omar Boutrón Mi compadre Omar Boutrón Oiga Omar Lo felicito Pero como usted tiene conjunto Ya tiene quien le toque los timbales Eddie Cárdenas Yo toco timbales A la más falta que le toque Usted lo muero ahora Oiga la guitarra buena Oiga la mujer bonita Corazón de corazones Muchachita consentida Vámonos pa' la montaña Cuando volveré Cuando volveré al bohío Cuando volveré al bohío De mi tierra interior Ella es de este mismo suelo Ella es de este mismo suelo Y sus padres con agrado Que Dios le ha regalado Ese amor y ese velo Dios le ha dado ese consuelo A la madre que está aquí Al padre que ya lo vi Es la niña que se crece Y una flor que embellece Aguánico de Tonocí Y una flor que embellece Aguánico de Tonocí ¡Qué guitarra! ¡Qué guitarra! ¡Eres llegó el honorable De la tiza de las tablas! ¡Cajetón! ¿Cómo andan las tupinas? ¡Ay! ¡Ay! Si se le dañaron las tupinas ¡Hable con el honorable de las palmas! ¡Ay! ¡Agua! Si me voy con la morena Se molesta la blanquita Omar a mí me ofreció Un par viellos cerritos Voy a llevarle el tigrito Para la corta de arroz Hostia, Juanico llegó El acordeón, esa almohada Lo que le alegra y le agrada Este verso al terminar Un aplauso para Omar Y otro para la hijada Está moviendo guitarra Mi compadre Enrique Díaz Oye, este equipo de Minguito Si está bueno ¿Sabe lo que a Eddie Carter Nada más le gusta Del equipo de Minguito El micrófono Yo me voy, me voy Mañana y antes que amanezca el día Don Abelino Fría Amigo del alma Yo la llevé a los cerritos Yo la llevé a los cerritos Y con mucho desapego Y con mucho desapego Le canto a las amaniegos A Eddie y al tigrito De verdad la felicito Y con mucha sencillez Ahora yo le cantaré Ahora yo le cantaré Porque no ando con relajo Viva Gaguánico abajo Viva Elsie Yamile Este se improvisa Ese que canta con nosotros Que va a ñufla